Nueva salvada de culo de los jugadores Sanchelotti, empezamos. Vos chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a analizar el partido de ayer del Madrid frente al Celta. Victoria 1-2 en un partido en el cual merecimos perder, básicamente. Courtois salva dos mano a mano, más luego el gol del Celta anulado. Otro mano a mano también por fuera de juego, pero Courtois salva dos mano a mano que no estaban fuera de juego. Luego fue otro mano a mano que falla el Celta en el minuto 92 para empatar el partido. Las propias estadísticas del partido dicen lo siguiente. 13 tiros del Celta, 10 del Madrid, 5 a puerta del Celta, 3 a puerta del Madrid. El Madrid marca dos goles de 3 a puerta. El portero del Celta aparece mucho menos que Courtois en las imágenes. Digo yo que algo tiene que ver. Muchas veces nos escudamos en las estadísticas y tal, es que hoy ni en las estadísticas. De verdad lo digo, ¿eh? Ayer, Ancelotti, planteamiento de juego. Bueno, salimos con el rombo de siempre. Pero de repente en el minuto 20 le dice a Choumini, Choumini, métete atrás o métete entre centrales. A lo cual Choumini se vuelve loco y empieza, en primer partido le graban la cámara haciendo a Choumini así en plan de... ¿Qué? ¿Cómo? Tiene que acercarse Choumini en el minuto 20 a Ancelotti para que le diga dónde tiene que colocarse. Y de repente el Madrid se coloca en una 3-5-2 o 3-4-2... Yo no sé cómo estábamos colocados. De verdad era una locura porque en ataque Choumini se metía entre centrales y Frank Aziz y Lucas Vázquez eran carrileros. Pero en defensa volvíamos al 4-4-2 con Choumini en el medio. Pero claro, si tú haces ese cambio defensa-ataque, mejor dicho ataque-defensa cuando pierdes el balón... ¿Qué pasa? Pues que en el minuto 9 de partido, no me acuerdo en qué minuto exactamente... Claro, Lucas está de carrilero, entiende que Choumini está en el medio y Rüdiger o Militao por la derecha... Y entiende que él no tiene que bajar. Pero si a la pérdida de balón a Choumini lo pilla en el centro del campo, a Rüdiger y Militao los pilla en la izquierda... Toda la banda derecha está libre. Es por eso que el jugador del Celta se planta mano a mano con Courtois... El minuto 9, no me acuerdo el minuto fue... No, minuto 9, no, perdón. Fue después de eso. Pillan un desbarajuste táctico al Madrid porque no saben ni dónde colocarse. Es decir, tú no puedes coger en mitad de un partido al minuto 19 o algo así... Aunque creo que lo intentó antes, pero Choumini estaba perdido. De ahí que viene la jugada que os he dicho anteriormente. Y cambiar todo el planteamiento sin haberlo trabajado. Cuando previamente había un parón de selecciones en el cual has podido trabajar eso... ¿Pero qué se te ha ocurrido? Dar 5 días libres al equipo. Venga. De vacaciones, 5 días libres. Que como estamos jugando tan bien y estamos haciéndolo tan bien... Pues no hay que trabajar nada. Todo está bien, todo ok, chicos. Venga. De fiesta a todo el mundo, de vacaciones a todo el mundo. No pasa nada, aquí estamos todos bien. Pero llega el partido contra el Celta y... Uy, ¿y si ponemos un 3-5-2 ahora sí? Venga va, Choumini, ponte ahí. Choumini perdió tácticamente. O sea, en el duelo, muy bien ayer Choumini. A mí me gusta el partido de Choumini. Pero claro, se lo veía a veces perdido tácticamente. Como a todo el equipo. Porque he escuchado muchas críticas hacia Bellingham ayer en el partido. Porque también es eso. Porque se le veía perdido y demás sobre el campo. Aparecía por izquierda, por derecha. Pero para mí no es culpa de Bellingham. Para mí Bellingham es un jugadorazo. Para mí Bellingham ayer no lo hace mal ni mucho menos. Lo que pasa es que el equipo está sufriendo las consecuencias de que el entrador no haga los deberes a tiempo. Porque lo que no es normal es que se vaya cross y tú intentes jugar de la misma manera. Sin cross. Con un medio centro menos. Porque empezó la temporada con el 4-3. Ahora cambió al 4-4-2. Ayer prueba el 3-5-2. Pero al final del partido se ve que es un 4-3-3 otra vez. A intentar salvar el partido con lo que sea. A modo supervivencia. A modo de Mbappé-Sálvame con un golazo desde la frontal. Porque es Mbappé. Porque otro igual no te lo mete. Y con un pase de Modric exquisito. A Vinicius que va a tener mano a mano al portero del Celta porque hace un desmarque muy bueno. Cosa de entrador. Cero. Cosa de los jugadores. Todo. Es por estas cosas que yo recalco vídeo tras vídeo. Que Madrid va a seguir ganando. Porque tiene una plantilla que es la mejor del mundo. Pero no está entrenada bien. Entonces, no esperéis que el Madrid se derrumbe. No esperéis que el Madrid pierda partidos. Porque estamos en una liga truchera. Es así. La liga da pena. No es normal que ayer el Madrid con la mierda de partido que hace. Gane el partido. Y no solo ayer. Sino la mayoría de partidos de la liga. Es que no hemos perdido. No me acuerdo cuántos partidos llevamos esta temporada exactamente. Voy a mirarlo. ¿Vale? En liga el Madrid lleva ahora mismo 10 partidos. De los cuales no ha perdido ninguno. Ha empatado 3. Ha empatado 3. Pero no ha perdido ninguno. ¿Por qué? Porque estamos en una liga truchera. En una liga de mierda. En una liga en la que no hay nivel. Que nos reímos de Francia. Pero aquí en la liga se está viendo cada vez más que del séptimo para abajo es que no hay nadie que te pueda hacer daño. O sea, aunque hagas un mal partido, ganas. O sea, el año pasado en el Barça de Xavi pasaba lo mismo. No tenían tanta calidad de plantilla los jugadores del Barça como esta de Madrid. Pero aún así le salvaban el culo a Xavi muchos días. Y ahora lo estamos viendo con Ancelotti. Da igual lo que haga Ancelotti que los jugadores te van a salvar el culo. Entonces, el Madrid no va a pegar un bajón de la leche porque tiene la mejor plantilla del mundo. Y cuando tiene la mejor plantilla del mundo, aunque no esté bien entrenada, va a haber muchos días que este tipo de jugadores te salven. Y va a pasar contra el Dortmund. Va a pasar contra el Dortmund y va a pasar posiblemente con el Barça. Igual contra el Barça, no sé lo que va a pasar en ese partido. Pero en ese partido ya os aseguro que los jugadores van a dar al 100%. Y técnicamente, individualmente, mejor dicho, somos mejores que el Barça. Colectivamente no. Colectivamente el Barça nos pega un repaso. Pero individualmente somos mejores que el Barça. Y esos partidos se marcan por pequeñas diferencias. Entonces, a lo que doy con esto, es que el Madrid no va a hacer... Es muy difícil que haga un nadaplete con esta plantilla. Vamos a seguir tragándonos a Ancelotti hasta que él lo decida. Hasta que él quiera irse. Pero es que le salvan. Ese es el problema. O sea, tú ayer no puedes hacer ese planteamiento. Hacer esa mierda de partido. Y pasar como si nada. Porque ayer... Ya hay mucha gente... Mira, ya me voy alegrando cada vez más. De que ya los más madridistas que leía por ahí por Twitter. Ya hay alguno que dice... Madre mía, qué mierda de partido ha hecho... Ha trabajado Ancelotti. Antes cuando ganábamos así decían... Ole, ahí vamos. Ahí venga, victoria contundente. Hay que seguir, tal. Ahora ya empiezan a darse cuenta un poquito. Mira, yo pensaba que iban a ser tan ineptos. De que hasta que no nos diésemos la hostia perdiendo o empatando. No se iban a dar cuenta. Pero, eh, eh. Ya hay alguno que se va dando cuenta. La cosa la cual me alegra. Pero, también, otra cosa igual que le hizo contra Villarreal y me sacó de Kizu y ayer lo volvió a hacer. Es que ayer quita Mbappé, saca a Rodrigo y mete a Rodrigo por la izquierda y a Vinicius en punta. Pero, ¿no te estás dando cuenta que Mbappé en punta es más malo que el Aipetún? No me toque los huevos. Que tienes al mejor jugador del mundo, desde mi punto de vista, perdido en ataque porque no le pones en su sitio. Y Vinicius lo estás probando en ataque cuando sale Rodrigo y lo hace bien. Ayer el gol de Vinicius viene de jugar por el centro. De tirar un desmarque desde el centro hacia la derecha y ponerse mano a mano con el portero. No lo hace desde banda, lo hace desde el centro, Vinicius. Porque Vinicius, en el centro, tiene mucha más agilidad que Mbappé. Y se mueve mucho más rápido que Mbappé. Mbappé luego puede tener más velocidad que Vinicius. Pero Mbappé desde banda es mucho mejor. Y Vinicius desde el centro lo estás viendo que no lo hace nada mal. Coño, tan difícil es probar un puto día, un día, a Mbappé en banda y a Vinicius en punta. De verdad, tan difícil es. No le puedes decir que es porque Vinicius no quiera. Porque Vinicius sale Rodrigo y se va al centro. Es así. Es cosa del entrenador que no quiere cambiarlo. Que no quiere, que no le da la gana. Está viendo a Mbappé arrastrarse por el campo pero dice, míralo, ahí se está arrastrando. Pero, pero, pero. Yo de verdad no... No sé hasta qué punto vamos a llegar. No sé si es necesario que el Barça nos pegue otro meneo para que cambie el entrador o para que se dé cuenta al propio Ancelotti que las cosas no van bien. Pero yo os digo una cosa. Igual los aficionados se han dado ya cuenta de cómo está este equipo aunque ganemos. No es Ancelotti si se habrá dado cuenta o no. Parece ser que no porque cada día intenta una cosa nueva y no hace nada autocrítica. Pero igual una derrota nos viene bien. Ayer cuando marca el Celta, os voy a ser sinceros, me alegra. Me alegra que no marque el Celta. Porque dejan evidencia los problemas que tiene el equipo tácticos. Y a mí me gusta que se vean esas cosas. Porque así la gente, como esta que os he dicho antes, se da cuenta. Si no te marca el Celta y la tira afuera, la gente dice, menos mal de la que nos hemos librado. Y ahí se acaba todo. Pero si marcan dicen, uy, ¿por qué no se han marcado? Uy, es que ese tío está solo en el área. ¿Cómo puede estar solo en el área? Y ya empiezan a darle vueltas y dicen, uy, igual es porque el equipo no está bien trabajado. Uy, vaya, qué sorpresa. Entonces, creo que esto va a seguir así. Hasta que llegue un equipo que aguante las acometidas como pasó con el Lille. El Lille aguantó las acometidas del Madrid. Que no fueron muchas, ¿eh? Solo fueron tres al final del partido. Pero las aguantó. En la Liga no hay un equipo que de momento haya podido hacer eso. No hay un equipo que haya podido aguantar las acometidas del Madrid. Ha habido tres empates. Es cierto, con las palmas, con Mallorca y con Atlético de Madrid. Pero ninguna derrota. Veremos a ver si llega para que nos demos cuenta. Yo espero que no sea contra el Barça. A ver, obviamente no espero que sea contra el Barça porque obviamente quiero ganarle al Barça. Quiero que llegue la derrota para que se dé cuenta el Madrid y cambie esto. Pero no quiero que sea contra el Barça porque sería muy doloroso. Al fin, acabo de perder el Clásico. Es muy doloroso. Entonces, ya después del partido del Barça, que llegue la derrota. Y que se den cuenta de lo mal que lo están haciendo. O de lo mal que se está haciendo, mejor dicho. Porque también otra cosa que ayer me sorprende es Guller y Hendrik. Arda Guller. Es que encima es mentiroso Ancelotti, ¿eh? Porque no para decir que Arda Guller es un chico muy especial. Que si es buenísimo. Que si nunca ha visto un talento igual. Y ayer, ¿dónde estaba Arda Guller? Protagonista con Turquía en la selección. En el parón de selecciones. Turquía entera hablando de él porque el chaval ha hecho partillazos con Turquía. Llega aquí al Madrid y ni un solo minuto. Saca Modric ayer. Que ojo, te da el pase la victoria. Luego encima Modric, lo que decía yo siempre en el canal. Modric para 30 minutitos y tal todavía está para dártelos. Pero creo que debe sacar a Arda Guller antes porque Arda Guller el pase que da a Modric te lo da también, ¿eh? O sea, Arda Guller el pase que da a Modric lo da de sobra. Pero bueno, repito. Por lo menos Modric es el único que le pone calma a la cosa. Así que no es algo en contra de Modric. Simplemente es que me da rabia que el chaval no juegue. Que Arda Guller no juegue. Y Hendrik tres cuartos de lo mismo. Hendrik pues ahí en el banquillo calentándolo. No sé por qué fichamos jóvenes talentos. Si tenemos un traidor que no sabe lo que es el talento joven. Es así. En fin. Vamos a pasar a la pizarra y vamos a ver cómo estuvo jugador a jugador rápidamente. Bueno, este era el esquema de Madrid ayer. Con Courtois en portería. Rudiger, Chomen y Militao como os he dicho en línea de tres. Lucas derecha, Fran García izquierda. Camavinga aquí para el solo centro del campo. Valverde y Bellingham que a veces se ponía Valverde por izquierda ayer. Una cosa a la cual me volvía a mí la cabeza loca. Valverde por izquierda. Normalmente era así pero a veces se veía también Valverde por izquierda. Bellingham por aquí con libertad. Aunque siempre por aquí. Y Vinicius y Mbappé. La banda derecha pues para Lucas. Obviamente porque la banda derecha no la culpa ni Dios en Madrid. Pero bueno, en fin. Esto era algo así. Chomeny que empezaba el partido aquí con Camavinga. Esto era así al principio del partido. Pero luego, repito. En defensa era así. En defensa era Rudiger Militao. Lo que pasa es que les pillaba así. Descolocados. Y aquí había un hueco que ni Camavinga ni Chomeny lo ocupaban. Porque esto estaba así más o menos ordenado. Perdíamos aquí el balón. Y estaba Militao aquí. Chomeny aquí. Y Rudiger aquí. Y Lucas aquí. Camavinga por aquí. Pues fijaos el hueco. Agarró. Así vino el primer gol del... O sea, el primer gol. La primera parada mano a mano de Courtois. Estas cosas se trabajan. Esas cosas hay que trabajarlas. No puede estar esta distancia aquí. Entre jugadores. Tiene que estar esto así. Esto así. Esto así. Y Camavinga aquí. Obviamente Lucas va a estar aquí alto. Porque tenemos el balón. Y es una pérdida de balón. Pero nunca pueda estar los tres centrales así juntitos aquí. Nunca. Pero es que esas cosas se trabajan. Lo cual se ve que ayer no está nada bien trabajado. Y luego pues eso. Yendo jugador a jugador. Courtois es el mejor del partido. Es el 10. Te salga dos mano a mano. Ya solo con eso ya te hace hombre del partido. Individualmente Rudiger bien. Chouameni bien. Militao bien. Camavinga muy bien. Frank García bien. Sinceramente esta temporada me está gustando mucho más. Lucas. Fue víctima de la formación. Pero también es verdad que Lucas. Pues ayer no te da el nivel. Valverde bien. Aunque se le notaba algo cansado. Yo creo que también por eso le cambia a Ancelotti. Bellinga bien. Aunque mucha gente diga que ayer Bellinga muy mal. Encima le echaron culpa ayer porque se cabreó. En una acción de Vinicius. En la cual es cierto que Bellinga no tiene por qué quejarse. Porque no tenía pase fácil Vinicius. Yo creo que Vinicius ahí lo hace bien tirando. Podía haber dado el pase. Sí. Pero no estaba en mejor posición. No estaba bien colocado. Tenía un defensa del Celta al lado. Yo creo que se cabrea también por frustramiento de... Hacia a cabo todo el partido. Pero repito. Para mí Bellinga lo hace bien. Mbappé bien. Y Vinicius... Bueno Mbappé... A medias. Mbappé... No lo acabo de ver yo bien. Sinceramente. Pero repito. Creo que es por aquí en el centro. No acaba de encajar. Ni mucho menos. Y Vinicius para mí me pareció ayer el mejor del Madrid. Con diferencia después de Courtois obviamente. En fin. Si veis estos análisis durante el principio de temporada. Ya me veréis que voy cada vez así. En el sentido de que me voy viniendo más abajo. Porque veo que el equipo no tiene ni una sola mejora. Ni una sola mejora. Te daba la sensación de que igual esto en octubre mejoraría. Porque se acostumbrarían a jugar sin Kroos. Pero es que el problema es que el entrenador no te hace nada para... Para hacer olvidar a Kroos. O sea... Olvidaos de Kroos. Es el entrenador el que te tiene que cambiar el equipo sin Kroos. Pero es que no sabe hacerlo. Cuando un entrenador no sabe hacer algo. O sea hay que mirar a otros. El problema está en que como ganas. Pues no se puede mirar a otros. Solo en caso de debacle. Y repito. Creo que debacle no va a haber. Con estos jugadores es casi imposible tener una debacle. Sinceramente lo digo. Y más en esta liga. Todavía en Champions puede haber una debacle. Si tocan rivales complicados. Pero en Liga me parece que no va a haber debacle. Ni mucho menos. Me parece que por muy mal que lo haga Ancelotti. Mínimo segundo vamos a acabar de sobra. Y si el Barça tiene pinchazos. Cuidado que incluso hasta puedes... Ganar a la liga. Aunque es verdad que al Barça no se le ve muy por la labor de pinchar este año. Porque lo está haciendo bastante bien la verdad. En fin chicos. Dejadme comentarios. ¿Qué opináis al respecto? ¿Qué conclusión le veis a esto? ¿Qué solución? Mejor dicho le veis a esto. Si os ha gustado el vídeo como siempre. Un link se agradece. Suscribiros para más. Activad la campanita porque sabéis que ha sido YouTube. Que hagan un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!